El fentanilo es un opioides sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos. Hay dos tipos de fentanilo, el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Ambos se consideran opioides sintéticos. El fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. El fentanilo es un opioides sintético 50%, sin embargo, los casos más recientes de sobredosis relacionadas con el fentanilo están vinculados al fentanilo fabricado ilícitamente, que se distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que las drogas se vuelvan más baratas, más potentes, más activas y más destructivas. Fentanilo fabricado ilícitamente El fentanilo fabricado ilícitamente, IMF por sus siglas en inglés, se encuentra disponible en el mercado de drogas de diferentes formas, entre ellas como líquido y como polvo. El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezclan drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas y se les da forma de pastillas que parecen otros opioides recetados. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas y es posible que muchas personas no sepan que sus drogas lo contienen. En su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente se puede encontrar como aerosol nasal, gotas para los ojos o aplicado en gotas de papel o en golosinas pequeñas. El fentanilo es la sobredosis. El fentanilo y otros opioides sintéticos son las drogas más frecuentes involucradas en las muertes por sobredosis. Puede ser mortal hasta en pequeñas dosis. Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Las drogas podrían contener niveles mortales de fentanilo y no se puede ver, percibir su sabor ni percibir su olor. Es casi imposible saber si las drogas fueron mezcladas con fentanilo a menos que se analicen sus drogas con tiras de prueba de fentanilo. Las tiras de prueba son baratas y por lo general dan resultados en 5 minutos o menos, lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque la prueba de resultados negativos debe ser precautivo, ya que las tiras de prueba no podrían detectar drogas similares al fentanilo que son más potentes, como el carfentanilo. Signos de sobredosis. El reconocimiento de los signos de una sobredosis por opioides puede salvar una vida. Estas son algunas de las cosas que se deben observar. Pupilas pequeñas, contraídas, como de una punta de alfiler. Quedarse dormido o perder el conocimiento. Respiración lenta, débil o sin respiración. Sonidos de atragantamiento o gorgojeos. Cuerpo flácido. Piel fría o húmeda y pegajosa. Manchas en la piel, especialmente en los labios y en las uñas. ¿Qué hacer si se cree que alguien tiene una sobredosis? Podría ser difícil saber si una persona está drogada o tiene una sobredosis. Si no está seguro, trátela como si tuviera una sobredosis. Podría salvar una vida. Primero tiene que llamar al 911 de inmediato. Si tienen algo exona, administrela. Trate de mantener a la persona despierta y respirando. Coloque a la persona de costado para evitar que se asfixie. Quédese con la persona hasta que llegue el personal de asistencia de emergencias.